En Econoparts, tenemos una pasión que nos mueve día tras día. Pasión que compartimos con nuestros especialistas automotrices. Por eso hemos creado el programa de becas Motor Humano. Un esfuerzo en conjunto con Valvoline, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de jóvenes salvadoreños. Como parte de este programa, se ha logrado otorgar becas de estudio por segundo año consecutivo a un nuevo grupo de 10 estudiantes que cruzan la carrera técnico en mecánica automotriz. Estas son sus historias. ¿Cómo surgió la idea o el interés de estudiar mecánica? Mi hermano lo estudió primero. Me gustó bastante eso de poder solucionar un problema dentro de un motor. También porque es una carrera que no lo hacen todas las mujeres y me gusta el reto de romper ese esquema, de que digan que las mujeres no podemos porque no tenemos fuerza. Pero en realidad sí podemos y quise tomar el reto para mí y también ser ejemplo para otras mujeres también en el deporte. Me encanta jugar fútbol. Siempre lo he hecho a lo largo de mi vida y lo sigo ejerciendo, pero ahora de otra faceta. Ahora soy profesora también de fútbol. Me gusta tomar las cosas más difíciles, decisiones que al final pueden tener su recompensa. La beca que me ha otorgado Econopart su valvolín creo que iba en el momento justo de mi carrera, de mi vida, porque había sido bien complicado. Siempre me ha tocado trabajar. Era la preocupación de cómo iba a pagar. Ahora me siento mucho más tranquila, me siento incluso feliz. El que crean en uno, como quizás nadie lo hace y agradecida con Dios también. Detrás de un gran mecánico estamos nosotros.